Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Junca Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar y es que funcionario llama PUT, ya te imaginarás que letra a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esto lo retiran de su cargo por andar de majadero y a ver si muchos pantalones, a ver si mucho pa' que se le quite ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate porque la cosa se puso buena pero antes de iniciarte quiero platicar que si todavía no estás suscrito a nuestro canal Charro en Vivo que estás esperando, el objetivo es hacer transmisiones en vivo para que en ese momento y al instante puedas hacer tus denuncias en ese momento y darle con todo y exhibirlas para que lleguen a las autoridades competentes Estoy consciente que López Obrador no puede estar al tanto de todo Hay funcionarios que mienten, hay funcionarios que no están trabajando bien y es necesario que el presidente se entere de esto Pues bien, ya lo sabes, Charro en Vivo, te dejo el link en el primer comentario Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones También te quiero platicar que si todavía no descargas la aplicación Rappi pues ¿Qué estás esperando? Descárgala y el Charro Político te va a invitar el envío Solo tienes que poner juncal solano para que recibas dos mil pesos en envíos en lo que tú quieras, esto solo para primeros usuarios Pues bien, arrancamos ahora sí con la información y es que esta semana han andado con todo la oposición y yo los entiendo pues después de ver semejante grito que se aventó el presidente este 15 y 16 de septiembre en las fiestas patrias semejante evento que se aventó donde se sintió el amor donde hasta Dubái, señores, llegó la emoción, el amor de México porque pusieron los colores y el logo en la estatua más importante de Dubái Fíjense nada más, pues claro que todos andan enchilados y encanijados, ¿verdad? y por eso caen tan bajo que deciden empezar a criticar que el aspecto físico que el dinero, que el vestuario que si uno gasta millones en su vestimenta puras tarugadas y también señalamos como pues figuras como Celia Lora en el Charro Político en Vivo pues la terminaron deteniendo luego de haber ofendido al presidente y que la muchacha salió pues ahí toda borracha en tanga de hilo dental bueno, pues resulta que no solamente ella ha recibido consecuencias por expresarse mal, por ser una figura que se aprovecha y maltrata al presidente resulta que funcionarios de Querétaro también hicieron lo mismo se expresaron mal de la esposa al presidente Andrés Manuel López Obrador y ya fueron separados de su cargo ¿por qué? no porque López Obrador lo ordenara mucho ojo porque la gente de Querétaro dijo que ya no los querían cuestionaron, criticaron que cómo era posible que esas personas con esa calidad moral estuvieran al frente representándolos o con cargos públicos y pues sí, debe de haber consecuencias repito, para que este país pueda cambiar tiene que existir el respeto si estás de acuerdo conmigo con eso déjame en los comentarios hay que volver y regresarle el respeto a nuestro presidente claro, porque él se lo ha ganado a diferencia de un Enrique Peña Nieto que era una tras otra, una tras otra para humillar a México pues bien, arrancamos y dice así lo estás viendo a continuación y dice lo siguiente funcionario de Querétaro se burla del vestido de Beatriz Gutiérrez que usó el día del grito lo separan de el cargo y dice así el presidente municipal corregidor a Querétaro Roberto Sosa Pichardo separó de su cargo a Carlos Echeverría vacío, funcionario de ese municipio por los comentarios que hizo sobre el vestido de la doctora Beatriz Gutiérrez muy bien, presidente municipal de corregidora Querétaro unas felicitaciones por lo que acaba de hacer y dice así que por haberse burlado de la primera dama Echeverría vacío respondió ofensivamente un comentario sobre el vestido de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó un tradicional utilizó en la tradicional ceremonia de el grito y aquí estamos viendo los mensajes este vestido que usó era adecuado bonito elegante es una señora y se vea muy bien y aquí tenemos lo que él dijo Marily San Marín buena bueno aquí dice buen y dice ahí una grosería Marily San Marín buen y la grosería no lo voy a mencionar porque pues ni siquiera hace falta este mencionarla ahí ustedes la pueden ver aquí la estoy señalando entonces vimos que si fue algo muy ofensivo y dijo respecto al tema circulado en redes sociales les comparto que he dado instrucciones para que el funcionario sea separado de su cargo escribió este miércoles el presidente municipal de corregidora Querétaro que bueno que haya decidido hacer esto porque vemos y hemos visto temas donde el respeto ya se perdió el hecho de tolerar ya superó lo que está dentro de lo normal y un ejemplo claro por no poner las reglas y por no poner mano firme a esta situación es lo que vivimos o lo que estuvimos viendo con esta aerolínea no quiero mencionar el nombre ah porque déjenme les cuento ya si mencionas esta aerolínea automáticamente youtube te congela el video háganme el favor que triste de veras a este paso vamos a tener que venir buscando nuestra propia plataforma los youtubers porque que triste que a uno por mencionar esto esta aerolínea pero bueno continuamos con la información entonces vemos este ejemplo de esta muchachilla que pasa traspasa lo que traspasa el respeto traspasa lo que está dentro de lo normal traspasa la libertad de expresión porque eso ya no es libertad de expresión eso ya es eso ya es algo de seguridad nacional como lo he venido mencionando y es por eso que hay que poner un alto que bueno que este presidente municipal no se la pensó y dijo no ni más te separo de tu cargo porque ese tipo de expresiones no las puede hacer y menos siendo un funcionario público entonces que bueno y que vemos que al menos a este presidente municipal le cayó el chip porque a la empresa esta de aerolínea tardó mucho para decir que la separan de su cargo que salió a dar disculpas entonces creo que este yo apoyo esta acción que hizo o déjame tú en los comentarios si fue demasiado no tenían que haberlo despedido o haberlo no lo despidieron sino que lo separaron como que lo suspendieron para que me entiendan déjamelo en los comentarios si se te hizo muy excesivo o estás de acuerdo con esto sigamos leyendo y vamos dándole un poquito de zoom para que todos lo puedan apreciar esto fue lo que dijo y sigamos leyendo y dice así respecto al tema circulado en redes sociales les comparto que he decidido he tomado la decisión de separarlo de su cargo ahora aquí tenemos a Roberto Sosa Pichardo respecto al tema circulado y este fue el tweet del presidente municipal respecto al tema circulado en redes sociales les comparto que he decidido y he tomado la instrucción para que el funcionario sea separado de su cargo en lo que se investiga si la publicación fue hecha por él en caso de ser responsable será separado definitivamente de sus funciones creo que me parece muy muy bien el comentario ofensivo de Echeverría desató una polémica en redes sociales varios personales reprobaron el tono y el comentario y pidieron al presidente municipal tomar cartas en el asunto señal de que sí lo hizo ese día Beatriz Gutiérrez es directora del consejo honorario de coordinación de memoria histórica y cultura de México utilizó un vestido donado por el diseñador mexicano Miguel Musi Ángel Musi perdón y repito que tiene que haya sido regalado digo eso es lo de menos eso que importa si ese señor ni siquiera se puso el vestido a él que carajos le importa regalado comprado que ya lo tenía eso que digo uno se pone en los vestidos que ya tiene pues sí y qué tiene digo vamos dejando esas tonterías porque eso es lo que no nos deja avanzar y desde aquí le mando un aplauso al presidente municipal ahora no es la primera vez que sucede eso y se ve que están bastante ardiditos por lo del día del grito el día de ayer también presenté esta nota Fox cuestiona la escuela del hijo menor del presidente pública o privada y eso qué mientras que Fox no la esté pagando mientras que sea con el sueldo del presidente Andrés Manuel mientras que no la estemos pagando los mexicanos bueno todos los mexicanos pagamos pues sí la educación pública pues qué importa y qué le importa en qué escuela vaya el hijo de López Obrador que se preocupe por sus hijos si ya cuando fue padre le valió y no le supo dar una buena educación no le supo dar una buena cultura porque vaya que qué educación le dio a la hija no ahí involucrada ahí empiernada ahí con la hija con el hijo de Salinas válgame Dios digo eso ya no es y eso ya ni siquiera es ya no es algo normal eso ya es lujuria entonces digo desde ahí creo que Fox no tiene cara no tiene no tiene por qué andar hablando no tiene por qué andar criticando y peor aún o sea el hijo de López Obrador ya no es tan pequeño déjenme decirles entonces claro que ya cuenta con su celular claro que ya cuenta con su dispositivo claro que ya debe tener redes sociales imagínate el ver eso pues pobre niño qué necesidad tiene él el día de ayer casi lo hace llorar entonces ese señor ya está mal de su cabeza y vemos una oposición mal fíjense miren que meterse con un niño aquí vemos como Beatriz defiende a su hijo tras fuertes críticas de Jesús Zambrano que porque si traía un celular que si porque no cuándo o que porque si estaba viendo el partido de la médica por favor digo que métanse con alguien de su altura métanse con alguien de su tamaño aquí vemos como López Obrador se enoja por las críticas y burlas a su hijo que porque si tiene el cabello pintado que porque si este está chapardito que porque si el color de piel eso qué nos importa digo ya por favor ni que fuéramos acá muy muy la alta la alta alcurnia los mexicanos no o sea somos los mexicanos somos gente humilde gente amorosa gente de corazón entonces quiénes sí deben andar aparentando lo que no somos solo esa oposición pedorrera que quiere y se las quiere dar de europeos finos pero eso qué pues lárguense a ver váyanse a otro país a ver si ya triunfan como aquí pues claro que no verdad entonces vamos ya dejando estos estereotipos que mucho nos retrasan como nación y como cultura y con educación aquí vemos otro ejemplo claro que los zapatos de López Obrador repito pues si uno va a trabajar no va a la pasarela de modas como Enrique Peña Nieto que vaya que nomás les ha faltado sacar la peluca para desatarse en el sexenio entonces digo señores por favor eso se me hace muy incongruente con esto concluimos el video del día de hoy deja en los comentarios qué opinas al respecto crees que fue extremista las medidas que tomó este presidente municipal de separarlo del cargo en lo que se investiga si fue y de ser así tal cual cerrar terminar por completo la relación laboral y decirle muchas gracias deja en los comentarios o lo apoyas y lo apruebas yo estoy con Calzolano para el charro político no se te olvide compartir este video dejarme tu comentario que es lo más importante suscribir a este canal si todavía no lo estás y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.